Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Muñoz, conductor del programa Solo Música. Los quiero invitar a ver el nuevo programa por las pantallas de Vision Plus Televisión Melipide. Queremos ser la ventana para que jóvenes talentos de la música puedan venir a esta convocatoria. Los invitamos a colaborar con nuestro programa. En pocos días les confirmaremos la fecha de salida del estreno de nuestro programa. Además, los quiero invitar a que sigan nuestras cuentas de redes sociales, Facebook y Twitter. Soy Gustavo Muñoz, conductor del programa Solo Música, y los dejo cordialmente invitados a nuestro programa. Hasta pronto y nos veremos más adelante.